cuarto capítulo en nuestra serie de factorio estamos aquí con el mod de factor y simo en la fábrica número 2 esta fábrica es mucho más amplia que la primera y bueno tenemos aquí frenado los motores necesitamos construir con traer el petróleo ahora y el lubricante para motores tenemos los motores y los circuitos algunos tenían pero bueno sé que hace falta más hace falta más porque algunos sacaron según tengo entendido y se fueron para abajo no se fueron para ahí y aquí están almacenados ahora estos que es lo que están necesitando bueno esos motores baterías y barras de acero que es lo que vamos a hacer ahora las baterías también y bueno le vamos a traer esos esos motores no tendría sentido traerlos ahora pero si tendríamos que traer este más lubricante para motores aquí que salen son creados aquí dentro verdad no antes aquí porque vamos a aumentar el flujo de esto necesitamos llenar este no ahora ok vamos a ver si podemos replicar esto si podemos ir a buscar plantas químicas ok para aumentar el flujo de eso y hay que hacer las baterías es el paso del tutorial en el que estamos y vamos a buscar plantas químicas al mol o el segundo mol supongo yo mucho más reducido el esquema en distancias no hay que recorrer tanto pero si un poco si aquí tenemos plantas y es aquí plantas químicas entonces para procesar el petróleo y a ver este no agarre refinerías vamos a dejarlas así no construye tantas a renueve igual vamos a arreglar plantas químicas 10 más y hornos de estos y ahora sí puedo suplantar en el camino hasta que tengan los motores bueno se lo voy a necesitar lo que voy a hacer es ahora cerca del plástico donde está saliendo el plástico a ver si podemos mirar desde aquí arriba para no verlo tan ya con los ahora con los robots como sabemos va a cambiar muchísimo a los estos no muestra pero podemos verlo desde aquí estaría bien que es una tecnología que lo muestra desde aquí pero no no se producen muchas cosas verdad no se puede cerca del plástico esto que es no bueno los vamos a ver algunos de estos no es mala idea empezar a distribuir algunos de velocidad muchísimos y de estos o transformarlos en los módulos 2 si se puede no todavía no se puede esto va a estar bastante bien a cualquiera de estos que le pongamos módulos d para que hagan más circuitos por ejemplo procesan más bueno procesen lo mismo por menor costo básicamente estos ahora que estoy pensando es la mejor idea es pasárselo no esto ahora mismo ya que hacerlo con los últimos productos fue un error vamos a hacer una cosa tendría que deshacer esto rápidamente lo voy a dejar porque ya lo hice pero en realidad estos módulos hay que removerlos aquí vamos a poner una bandera o algo para acordarnos que esto fue un error fatal porque ahora no voy a gastar tiempo en removerlos lo pueden hacerlos pero eso normalmente si no se hace vamos a poner unos hornos aquí o algo para bueno esto que sabemos que no va aquí aquí sabemos que hay algo malo que hay alrededor de esto esto no va y aquí tampoco y ahora no lo voy a remover realmente pero aquí hay algo valioso vamos a indicar algo así motores sin sentido ahí ok aquí donde está el plástico no hasta el plástico es aquí aquí vamos a tener que plantar estas literalmente plantas químicas no sólo de este lado no se puede pasar por este lado ingresarían por aquí a ver lo que queremos hacer son las baterías con unos y el ácido sulfúrico que creo que no tenemos ácido sulfúrico al momento el ácido sulfúrico ingresa de uno solo vamos a hacer tres por las dudas pero ingresaría uno solo requiere placa azufre y agua tenemos eso aquí cerca el agua lo tenemos aquí bueno está de hecho una sola estaría bastante bien para que vaya aquí porque está cerca tiene todas las cosas no pero se necesita hierro también vamos a no liarla y vamos a hacer un sistema para ellas lo que queremos fundamentalmente son baterías que en estas cintas salgan baterías entonces vamos a no olvidar ahora vamos a hacer un sistema para baterías las baterías queremos que queremos que salgan aquí vamos atrás para adelante ok van a salir aquí insertadores largos así le dejamos camino a estos tuberías aquí tenemos baterías y necesitamos esos ingredientes 2 2 por ejemplo 2 3 4 y 5 haciendo baterías ok aquí vamos a necesitar estos van a sacar las baterías hacia afuera digamos estos 2 2 y aquí no cabe otro y este va a ingresar estos parón para ingresar 2 no sé cuánto se hace realmente creo que con esto alcanzaría ácido sulfúrico tiene que ingresar de aquí lo cual lo vamos a hacer de esta forma aquí esta línea sólo lo ocupa el ácido sulfúrico y podría ingresar desde aquí digamos desde la misma incluso no pero esto ácido copiamos y agua pero cuidado que no se crucen ahí y 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 canerías Aquí Para ahorrar algunas Como no tengo metal ahora para hacer Vine a recortar algunas aquí porque es una sola Ahí está el agua Necesitaríamos ahora que ingrese Sí o sí con esto Por aquí Una línea De Azufre y una de placa de hierro Azufre como vemos Hay poco, vamos a darle velocidad Producción no creo, ¿no? Producción no, vamos a la velocidad Porque sobra, debe sobrar esto o no Y a esto también podemos darle velocidad Para que agoten más rápidamente El... si se necesita también Los de petróleo no sé si se necesita tanto Y gastar los módulos en esto En primarios, no sé Estos tres Oh, ok, ok No alcanzan tan rápido para sacar estos Vamos a cambiar aquí el sistema Momentáneamente Vamos a hacer que los saquen Es un error porque los azules son mucho más rápidos Que estos Invertimos Vamos a limpiar aquí Invertimos Vamos a ingresar Hacerlo bien Ingresamos Ingresamos Con este Aquí Va a llegar hasta ahí Estos son insertadores Y estos Hacia afuera Y quedó sustancialmente mejor El... El modelo A ver Podemos poner más Que lo saquen Porque es como es fábrica Entonces sabemos que Ah, se tranca La fila Esta... Sí Hay algo lento En esta Vamos a ver si hay una parte lenta No, hasta aquí Está bien No está siendo consumido Este, por lo que vemos Termina aquí Ah, está aquí Bueno, sí Es consumido Pero en este momento no Necesitamos Investigar esto Las Potis militares Hay que hacer otro sistema parecido Aquí había baterías Ya Y ácido sulfúrico Esto yo no lo había visto Si no, no Habíamos empezado Cuidado Cuidado que Esto ya se estaba haciendo Y yo estaba haciendo Un sistema para adentro Lo cancelamos O lo dejamos sin salida El sistema ese Me parece Aquí algo raro Y aquí también Entonces voy a copiar más motores Porque todo Esto ya estaba hecho Al parecer De la anterior Ok, aquí no era Era aquí que salía la azufre Ok, y este Bueno, otro sistema para baterías Está aquí Que no lo voy a tocar De momento Pero Vamos a pasar Ahora sería Con esas baterías Llevárselas A Las estructuras de robots Salen aquí Y las estructuras Estaban, ¿no? Aquí estaban Planteadas A ver si estaban aquí Hay que hacer llegar estas Ok, ok, ok Vamos a mover esto Que no los guarde más Que las saque A partir de ahora Ok Baterías Los motores Que no salgan más hacia ahí Sino que ingresen Hacia aquí Las baterías Ahí están Ok Y las baterías Tendrían que caer Junto con los Con los circuitos No, junto con Es lo mismo, ¿no? Tienen que ingresar A ver esto Baterías Ah, barras de acero Motores Esto lo vamos a mandar Con otra cosa Pero desde este lado Así lo aliamos Solo una línea Faltan otras dos Damos vuelta a esto Y aquí Faltarían las barras Y faltarían Los motores Que los vamos a traer De aquí Los motores Están frenados Por, ya sabemos Ah, salida completa No tienen salida Esto ¿Estás llegando o no? Sí Sí, ¿no? Y este No, no está llegando A esto le llegó En algún momento A ver Este que va aquí No va más hacia ahí Sino que se va Hacia aquí Y va a caer en esta Entonces estos Precisamos que caeran Del otro lado De este lado A ver si tenemos alguno Para hacer el test No se puede, ¿no? Son estos ¿Dónde están? Aquí Ok, go De ese lado Y de este lado Que hayan estos Y faltarían las barras Que tendrían que venir Desde arriba Desde aquí Más precisamente Ponemos un poquito ahí Las barras Tienen que caer aquí Ahí agarrar los motores A ver si le puedo dejar Algunas barras Ya estaríamos construyendo Estructuras de robots Y por ende Ya tendríamos Para hacer algunos robots A ver ¿Falta algo o no? Bueno, esto le vamos a dar Esto no se puede Ah, sí, se puede decir Más que velocidad De momento le vamos a dar Que produzca más Después empezamos a botar Con velocidad, supongo Bueno, estas estructuras Van a servir para hacer Cositas importantes Esto Va a ser crafteado ahora Súper importante Necesitamos Metal para hacer esto Y nos vamos a llevar A esas estructuras de robots Cuando estén aquí Perfecto A ver que las guarden ahí Gracias Voy a esperar las otras Pero bueno, me llevo esto Vamos a buscar metal Bueno, esto Ya no tiene más sentido Que esté aquí Porque no van a ir hacia ahí Ok Ok, está lleno el inventario Vamos a hacer Robopuertos Uno Dos Todo esto lo podría Podría buscar Todas esas cosas O poner una fábrica De robopuertos Ya Por eso no hay que Hacerlos así Porque con uno No voy a hacer nada Vamos a esperar un segundo A ver Eso no voy a hacer nada Si no Bueno, hago uno Porque ya Si no No tengo donde dejar Estos ítems Que van a quedar aquí Ok Bueno, ahí estamos Vamos a completar este Barras de acero Eran Y No, los motores Que Ah, el lubricante Para motores Y Aquí Ah, aquí hay un error En esto nada más Qué mal Medio raro Hacerlo así Pero bueno Está bien A ver ahí Ahí sí Está fluyendo Y vamos a ver si podemos En vez de hacer esto aquí Que es medio raro Vamos a ver si podemos Colocar Este artefacto Que Bulk Transfer Pipe Vamos a ver esto Y este Que hace Atrae Se pone así Nomás Uno que atrae Está lleno Y uno que lo deyecta Puede ser Que funciona así Se puede cambiar La dirección De esto Teóricamente O no Este lo atrae todo Vamos a ponerlo más cerca De aquí ¿No? Porque Ah, acá está No, esto está mal Entonces Está muy mal A ver cómo funciona Para este lado Lo hace O para dónde ¿Qué dice? No, esto no nos sirve A no ser que Que descubra la forma La forma de Bueno, el uso Bueno, ¿no? Digamos No va a servir Esto tiene suficiente Esto también Tendría que ver Los que están cercanos Dice Pero ¿Esto está funcionando? Sí A estos sí Estos son piezas caras Vamos a hacerle esto Esto ya lo tienen Y eso también No rápidas Sino que Están más eficientes Digamos Llevamos estructuras De robots Vamos hacia arriba Buscar el hierro Y las barras Sobrantes Esto está ahí Aquí Tendría que salir Por aquí abajo Buscar la forma De hacer Llevar Esto Salve salir por ahí Cambiamos esto Un poquito Ahí Y hacia aquí No Sí Esto puede Sería lo mismo que esto Hasta ahí A ver si puede salir por aquí Sí, no tendría ningún problema No Pero hay que llevarlo Hacia Sí, hacia aquí Pasarlo por dentro Pasarlo por fuera Pasarlo por fuera Creo que sería mejor Le voy a mandar cerca De esto Son barras A ver si con esto Solucionamos el problema Cuidado Que ya están cayendo ahí Perfecto Están automatizados Perfecto Perfecto Ok Ahí llegan Los cuatro componentes Acá se unen Estos siempre tienen ¿Y estos somos más? O no No sé si vale la pena Se vamos a tener tantos No lo voy a armar ahora Sino como voy a llevar esto Limpiar el inventario Quizás Vamos a ver En la guía Bueno, esto tendría que ponerlo ya Esto En vez de sacarlo para este lado Lo voy a sacar para arriba Y ya voy a poner aunque sea uno A construir robots Si no son tan Rápidos Vamos a hacer esto Aquí al final Bueno, este está bien Pero vamos a hacer uno Que construya directamente Estos ¿Por qué? Porque tiene esto Y tiene esto Uno solo, ¿ok? Uno solo Los voy a mandar Con esto Y con esto Y lo voy a sacar A ver si puedo poner un robopuerto aquí No puedo, ¿no? No tengo robopuertos No hice ninguno No he hecho ninguno Bueno, los voy a ir guardando aquí Igual Puedo poner el primero No estaría mal ¿Estos siguen haciendo? Yo creo que sí Hay que poner un freno Porque si no va a ser infinito Como siempre sabemos Que no va más de De 200 robots Por el momento O lo dejamos Hacer fluidamente Creo que sí Se empezaron a utilizar Creo En un futuro Vamos a ver Utilizarlo al final De la cadena ¿No? No Nunca para el principio Bueno, eso está mal Ahí Y esto 1, 2, 3 1, 2 Quedo mal Bueno, no, esto no Quedo mal en comparación a este Quedo raro, pero bueno No, no quedo raro, pero Se entiende Más productivos Esto lo vamos a hacer Bueno, estos van a ser más rápidos Este también queremos que sea rápido Y estos van a ser más rápidos No tiene mucho sentido Pero bueno Ahora tendríamos que hacer Si el robopuerto Hay que esperar por ese robopuerto O ir a buscar 45 rojos Que están aquí Voy a buscar rojos Y voy a devolver el azufre Que no lo quiero para nada Así no crafté a esto Ups Vamos de nuevo Tengo para hacer 5 Oh, engranajes Le vemos en el inventario Que es un desastre De tener todo esto Ahí Demasiadas cosas Vamos Otra vez más por ahí Vamos de nuevo Eso no voy a querer todo Pero robopuerto Ya hay uno Ok Agarramos esto Estos algunos también Plástico Voy a querer poquito Nada más Motores No necesariamente Esto me lo llevo Tengo demasiadas Demasiadas cosas A ver esto Que se puede poner En la armadura No lo hice Hay que tener Muchos más paneles Creo Y esto es necesario No sé cuántos son necesarios Para Abastecer Pero hay que hacer más paneles Me parece Si a lo mejor Son malos estos Sin embargo Son malos estos Son pequeños No pasa nada Vamos ahí Vamos a ir a este Que es el de los robots Los robots Los puedo sacar por aquí Ahora que pienso O porque si no Al espacio Para el robopuerto Y el robopuerto Se puede poner aquí O no El espacio No puede ser Vamos a hacer una cosa Hacemos un poco más De espacio Hacemos que este Sea el último Y ya está Porque si no No hay espacio Para nada Esto Y esto Un poquito más de espacio Ok Y estos Ya estarían funcionando Me parece que si Por ejemplo Si pongo Esto aquí Y me equivoco Lo quiero cortar Van estos Muy lentamente Y lo remueven Esto no tiene Donde ponerlo Donde depositarlo Entonces Lo que hay que hacer Son cofres De estos Y ya vamos a hacer Una fábrica De estos Porque no los vamos Crafter a mano 5 y 5 Unos son Cofres proveedores Pasivos Que ponen Su contenido A disposición De la red logística Que hay todo Lo que está ahí Se puede utilizar Y estos Cofres de almacenamiento Logístico Almacenamiento De la red logística A largo plazo Se pueden hacer Unas cositas Que sean diferentes Y eso Si normalmente Vamos a colocar dos Y vamos a ver Donde los dejan Esto Voy a cancelar Vamos a hacer uno rojo No me lo van a dejar Y vamos a hacer uno de esto Ok Esto tenemos Entonces Pone su contenido A disposición De la red logística Todavía si Esto no lo vamos A utilizar Esto lo vamos a utilizar Por ejemplo Al final De estas Por ejemplo Todos estos rojos Vamos a sustituir Ahora y lo vamos a poner Al final Del mall Ok Porque van a agarrar Las cosas ahí Si queremos Construir algo Ya teniendo robots No tenemos que hacer Nada más Ok Aquí va a poner Muchísimos robots El robopuerto No sé cuántos Vamos a querer construir Tenemos 50 de construcción Y cero de logística Habría que poner uno Uno de logística También Yo creo que sí Lo ponemos aquí Y hacemos Tiene que tener un límite Sin embargo No se pueden hacer Robos logísticos Todavía no Ok Después lo hacemos No pasa nada La construcción está bastante bien No sé cuántos voy a querer Ese es el punto Cuando no queremos más Cortamos ahí Podemos darle nosotros Incluso La cantidad Que querramos Y tener uno aquí Para que lo guarde Sin embargo Que no se pase Como dijimos hoy Cada uno de estos Es un robot Va a representar A futuro un robot Estos Teniéndolos aquí Se van a almacenar Ah ok Este es el límite El límite del robopuerto Si el robopuerto No los puede almacenar No se van a hacer más Ok Tenemos robots Ahora Vamos a pasar Eh ¿Qué hacemos? 10 robopuertos más Para cubrir la zona Habría que hacer Más hornos Mucha más fundición Y tendríamos que hacer Eh Circuitos Eh Verdes Masivos Este es el próximo paso Ok Lo van a hacer los robots Eh Pero necesitamos Para los circuitos verdes Necesitamos Ah bueno Vamos a remover aquí A ver si los robots Salen y entran Entran hacia aquí Ese es el que estaba mal Si Vamos a remover este Por ejemplo No Vamos a remover todos estos Cortamos A ver si los robots Vienen Supongo que están guardados ahí Van a salir de aquí ¿No? Supongo Los que están aquí No Aquí no estaban Estaban aquí Quizás no salgan Hay que llevarlos hacia afuera Ah No 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 Si no tenemos desarrollado La tecnología Creo que hay una tecnología Que hace que los Que puedan ir los robots Si no No se puede Quizás No lo sé Esta es la última No Pero No de esta Y no de esta Ok Esta Ah Aquí 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 Este Este lo priorizamos Uff Todavía Este es un paso Más avanzado Esto también ¿No? A ver Los robots logísticos Pueden entregarle artículos Al personaje O quitarle artículos No deseados Esto también Todo esto lo voy a querer Si esto lo podemos investigar Lo que no se puede son Circuits azules Vamos a investigar Estructuras también Y esto Conectar redes Circuitos Special entities Y esto Conectar circuitos Dentro de la fábrica Yo le quiero Es que funcione Con los robots Vamos a investigar Esto primero O los más baratos ¿No? Si Estos son militares No se pueden Aquí si Uno Dos Ni los voy a mirar Voy a investigar Todo esto 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 es lo que quería Los robots logísticos Y Peticiones logísticas Ranuras de basura Y robots logísticos No lo tienen ni desarrollado Ok Esto es lo máximo Que puedo hacer por ahora Vamos a hacer entonces Fundición Muchísima fundición De hierro Y de acero Vamos a hacer un modelo Que podamos copiar Pero Lo que me di cuenta Es que los robots No salen de aquí Si están adentro De la fábrica No salen Entonces vamos a hacer Salir a los robots Ok A partir de ahora Esto no tiene conexión No pasa nada Pero los robots Que salgan por aquí Y vamos a dejarle Si Que haga Boom Todos esos Y aquí más También Pero controlado Ok No el otro El otro Bueno Lo pusimos todo igual De todas formas Pero este Le pondría a todos Los que salgan de ahí Eso lo voy a querer guardar Supongo Esto está funcionando Todo bien A ver aquí Había algo mal No están cayendo motores Suficientes motores Voy a mejorar eso No están cayendo Suficientes motores A ver ¿Qué pasó con los motores? Tendría que caer Desde aquí Aquí ¿Qué le falta? Engranajes Y otros engranajes Ah Quedó mal esto Cuidado Esto va así Por un motivo No puede ir así nomás Tienen que caer Esos van de ese lado Ok Esto se frenó A causa de eso Ahora sí Se limpió el circuito Sí Vamos a ver Tendrían que empezar A hacer motores Y no está cayendo Ok Cuidado Creo que ahí estaría bien A ver si lo hacen rápido Sí Fue trabajando 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 Ahí quedó bien El único problema Que tenía era eso Que cuando venimos aquí Quedó cruzado Esto más rápido No tiene sentido Se llenó La cadena Vamos a hacer eso Hornos Vamos a copiar el sistema De hornos Que tenemos aquí Bueno Podríamos mover esto Para dentro De uno de estos También Ya que tenemos los robots Probamos Vamos a probar hacerlo Y esto también Vamos a probar de hacerlo Vamos a colocar Aquí uno de estos grandes Y todo esto Que está aquí adentro Por ejemplo Esto Lo vamos a copiar Vamos a cortar Ah pero Me olvidé los robots Había que sacar los robots Hacia afuera Porque vi que adentro No funcionan Los robots están aquí Si no nosotros No lo podemos hacer Es mucho trabajo Así que bueno Este El primero La construcción Es solo para afuera O hay que conectarlo De alguna forma O no sé Este es el central Podemos ¿Dónde lo podemos poner? El primero Es significativo Lo primero que esté aquí Lo que sea inamovible Los primeros No Esto también se puede Comprimir adentro de uno ¿Qué es inamovible? Nada Las primeras líneas de estas O El Solo este Es el inamovible Vamos a dejar cerca de aquí El primero Aunque aquí no vamos a instalar cosas Entonces el corazón Digamos Puede estar Aquí Y le instalamos otro Cerca Lo más lejos que se pueda Dentro de la zona Donde vamos a querer construir Creo que voy a Querer tirarlo para este lado Me parece Y aquí vamos a poner todo Después hay que hacer una fábrica Eficientemente No hay que hacer una fábrica Para el suelo Para poner todo en ladrillos Y poder caminar más rápido No va a ser necesario Tanto Los coches Sino que se va a poder Caminar tranquilamente Porque son cortas las distancias Vamos ahí Conectamos esto Ok Y este va a tener Sus robots Que están Aquí Bueno hay que soltarlos A ver si los soltamos Se guardan Ok Aquí afuera Conectamos cuatro de estos Y tres de estos A ver Veamos como van las potis Si están siendo consumidas Y necesitan más Estos quizás más Que lo haga más rápido Y si hay robots Que lo puedan hacer ahora Que lo copien Ejemplo Copiamos todo esto Todo hasta aquí Digamos No hasta aquí Hasta este Y lo ponemos aquí Y los robots Tendrían que venir a hacerlo Si falta algo Lo van a poner aquí ¿Qué le faltan? Postes De estos Se lo entregamos O ahora cuando Se destrabe esto Ponemos las ranuras Y bueno Y estaría bien Hacer el El militar ¿No? La parte de investigación Militar Esto también Lo voy a hacer por las dudas Pero no entiendo Tendría que funcionar A la interna Del Del circuito Pero no Vamos a los robots Que tenemos Y se están trabajando Los robots Estarían aquí No están haciendo nada Ah Porque no tiene Cobertura De esto Tenemos más de estos Roboportos no Pero se pueden hacer Y tenemos que buscar Los ingredientes De los roboportos Que son Barra de acero Engranajes Y circuitos electrónicos Engranajes Va a tomar varios Circuitos avanzados Están luego de los verdes O sea Salen de aquí Aquí es donde hay algo raro Si los estos Estos no están trabajando Me parece que para que trabajen Vamos a tener que poner Vamos a tener que poner Algunos aquí Voy a llevar robots conmigo Ah Y tengo el robopuerto También Que va dentro de aquí Entonces si tengo robots Trabajan Siempre Voy a tocar La petición logística La petición logística Siempre voy a pedir Entre otras cosas Tendría que borrar Tirar todo el inventario También Para ver si los robots Si tenemos robots De estos Tendrían que limpiarlos Vamos a hacer Algunos de estos Y algunos de estos Algunos trabajadores Para ver si funcionan Y los logísticos A ver si guardan las cosas Por lo menos Vamos a ver si lo guardan Aquí adentro Y después vamos a ver Si lo guardan afuera Para que lo guarden aquí Ya sabemos Cofres de estos Robot logístico Ya hecho No Ah Está haciendo estructuras Me llevo esto Esto está funcionando No porque está Como desarticulado Tendría que Traer robots Trabajadores O robárselos Salen de aquí No tengo más De estas Ok Porque estaban Para desechar Esto tendría Que tener Un robot puerto Más A esta altura En conexión Aquí La segunda Conexión Sería Cercano A esto Y como voy a construir Aquí Lo voy a sacar Más hacia afuera Aquí Ok Y hay que poner En la red logística Aquí En la red logística Hay que poner cosas Que puedan utilizar Los robots Evidentemente Esto no No quiero desecharlo Esto sí Vamos a ver Y si pueden construir Aquí Aquí ya podrían construir Lo que está faltando Es dentro del sistema Están faltando Como vemos ahí Aquí hay que poner 33 Estos 20 Hay que sustituir Hay que hacer cofres Y sustituir Ahora Con todos estos cofres Voy a llevar Para hacer más robots Eventualmente O robarlos Como dijimos Y hay que sustituir Ahora Aquí hay otro Y aquí está el otro Todo el mold Que son donde Dicimos todas las piezas Va a ser sustituido Ahí Y el otro sería Bueno Marcamos El otro sería Por aquí Vamos a ver Los trabajadores Tendrían que hacer cositas Esto es en conexión Y también Después desagramos La conexión Que va muy mal Pero bueno Está funcionando Vamos a poner cofres De estos Y aquí En estos cofres Vamos a poner Los laboratorios Por ejemplo Si puedo construir Algunos Y las cosas Que soliciten aquí Esto se lo voy a dejar La mitad Que se lo lleven A ver si Si cuenta como parte Si los logísticos Lo remueven Y si tuviese cargada La armadura Con esto Durante el día Se tendría que cargar La armadura Darle A esto A ver Esto Tendría que funcionar Si quiero borrar esto Tengo que activar El robopuerto Está activado Pero no tengo Batería Por ahora Está recargando La batería Me parece Con todo esto Se están cargando Estas baterías Supongo que funcionan Con todos estos Si Y esto Bueno Lo voy a depositar aquí A ver si lo construyen Automáticamente Eso lo construyeron Muy lentamente ¿Verdad? Pero bueno Están por fuera Por dentro Para construir por dentro Supongo que tenemos que tener Una fábrica de robopuertos Sería interesante Porque son difíciles de construir Circuitos avanzados Voy a tener que llevar Muchísimos circuitos rojos Para esta etapa Los podría guardar Ya estar guardándolos Para que no paracen De producir Pero No De momento De momento no Voy a dejar el azufre Que siempre lo agarro Esto lo están utilizando Y aquí voy a poner un filtro Que diga Que el azufre Se va Solamente el azufre Lo tendría que sacar Así que le vamos a poner Azufre Así esto Lo desagota ahí Quedó mal Cuidado amigo No Crearíamos Esto ya viene así Esto se tiene que adaptar A esta fila Y no viceversa Dejamos todo el azufre Dentro de este cofre Y esto sabemos Que solo va a pasar Azufre Ok Esto está saliendo Esto si Tendría que ser rápido Puedo agarrar módulos Y Barras Vamos a previsar Para construir Eso que queremos Que son los Aeropuertos Tenemos para 6 Que falta Metal Agarramos metal Esto no quiero Quiero que trabajen Por demás Cuando el circuito Se abastezca Chao Vamos con un par más Si quiero que trabajen Aquí adentro Por ejemplo Los míos Trabajan No tengo que agarrar La batería todavía Es el problema Esto es Proporción de energía A los módulos Del equipo Estos son los módulos Batería personal Esto requiere Está sin cargar todavía Permite a los robots De construcción Proporción de energía A los módulos Para los módulos Del equipo Batería personal Energía 0 30 kilowatts 20 m J O lo que sea No sé Estos no están funcionando Lo tengo que tener Dentro de aquí No No, no No Permite a los robots De construcción Trabajadores De tu inventario Lo tengo en el inventario Igual les voy a soltar Algunos ¿Eh? ¿Qué hacen? Se quedan aquí Porque no tienen Robopuerto Si yo pongo Un robopuerto Supongo que trabajarán Dentro de la fábrica Trabajan dentro de la fábrica Perfecto No tendrían donde dejarlo Entonces dentro de la fábrica Tiene que haber un robopuerto Para poder trabajar Esto me lo voy a llevar Porque tampoco quiero Que trabajen aquí Pero me gustaría Que los robots Del inventario Si esto se cargase Puedes en trabajar Bien Vamos a hacer Uno más de hornos Tenemos hornos aquí adentro Uno solo de hornos No Sí, este Voy a copiar este modelo Que me gusta bastante Para hacer uno Doble de hornos ¿Ok? Este modelo está bastante bien Vamos a copiarlo Desde el segundo Desde ahí Y desde aquí Ya está hecho a mano Este Así que Eso sería todo Para hacer uno No está copiado Y vamos a hacer Entonces como dijimos Necesitamos carbón Y esto Vamos a contar Cuanto de hierro Tenemos También Si podemos Si podemos caer Otra de hierro Está frenado el hierro Sí Pero desde aquí Quizás Desde este lado Voy a traerme Perfugadoras Que tengo No se pueden poner Dentro de No se pueden poner Fábricas aquí ¿No? Obviamente que no Voy a probar Pero obviamente Que no se puede La fábrica que aparezca El suelo de esto Y que se pueda Minar dentro Es una locura No, no No existe Me parece Es una locura No, no Obviamente no Porque pones El Perder la zona ¿Cómo va a quedar Sin suelo? Con mineras más grandes Minería más grande Es una demencia Vamos a poner Esta que sea la última Ahora removemos Estas últimas Esta sería Super cargada ¿No? Porque A ver si puede Llegar entera La roja Creo que sí Obviamente Varias Se desprenderían De aquí Habría que poner Varias cintas Bueno Esto fue una tontería Porque podemos copiar No me olvido Tenemos robopuerto Vamos Vamos a conectar Con la máxima distancia Que podamos Hasta el otro Aquí Una de las máximas Distancias Digamos Es aquí Está conectado Necesitamos Ahí Ahí están funcionando Los robopuertos Vamos a ver Vamos a ver Si podemos hacer Otra cosa Otros Conectores Más grandes Pero bueno Vamos a ver Que falta Aquí en el circuito Ah Ok El mol El mol Es indispensable Baja potencia No Baja potencia De En general Producción Comparado con Está satisfecho No No Ah Creo que hubo Un problema Con esto Un problema Aquí arriba Tendría que ir en coche Pero bueno Un problema Con esto Esto no está No está saliendo No está funcionando Me parece Tengo que Me olvido Tengo que Antes que nada A ver A ver esto Si yo Remuevo Esto Bastante mal A ver Cómo va La energía Producción Satisfacción Estos Estos están Generando Energía O no Estos Si Estos No están Generando Energía Ninguno De estos De las que Tenemos Diez Están Consumiendo Estas Cuáles Son Estas No producen Pero Podrían Producir No sé Vamos a ver Aquí Producción Casi Vamos a ver Vamos a esperar Que caiga Igual La energía Espera que caiga Un poco Cuando caiga Ahí sí Esto no sé Porque es doble Porque aquí No van a ir De ninguna Manera Y esto voy a ir Hacia abajo No sé Por qué Pero Esos no los voy A conectar ahí Lo que sí Voy a hacer Es tratar De Un error Haber sacado Este Porque lo que voy a Tratar de hacer Es poner Trabajadores Aquí Dentro de este Y que lo Desactiven Que lo Sí Que lo saquen Que lo desarticulen Esto dónde está yendo Está produciendo Energía hacia afuera Carga De acumuladores Hay que tener Acumuladores Aquí dentro Supongo Puedo hacer Acumuladores No Está haciendo Circuitos Lamentable Estoy con la Satisfacción Aquí No Ok Vamos a Desarmar Esto Lo hacen Sí Y lo van a poner Aquí dentro Supongo Ah no De desechos Perdón Tengo que tener Cofre de desechos Muy mal Estos son para Sustituir el Mall Así que muy mal Andá dejándolos Por ahí También Esto se cancela Esto se cancela Esto se cancela Vamos a hacer esto Los cofres de desechos No tener circuitos rojos Es lamentable También Aquí está Ahora se trabajan Y nos vamos Ahí van a desarmar Nosotros nos vamos Y estos van a seguir trabajando Ahí Ahora volvemos a este Eso es lo bueno Lo que tiene Producción Casi Con la satisfacción Son 38 Consume Consume Estas son De las 10 Que consumen Estas son No se puede ver Donde está ubicada Esta no Ok Esto no voy a hacer Por ahora Me llama la atención Esto Input Quiere decir Que está ingresando Que está demandando ¿No? Energía Y por eso Está la electricidad Ahí Y con este ¿Pero por qué funciona El aeropuerto Si no tiene electricidad? Es como Medio extraño Eso no se puede remover Eso tampoco Salida Es ahí Salida Off Señales de salida Ah Para esto O filtros Para las salidas Capaz No, no está mal Y esto Carga de los acumuladores Yo tengo acumuladores Para poner aquí dentro No tengo ninguno Porque estoy haciendo Estas cosas ahora Removemos esto Que ya los robots Removieron todo Y podemos sacar este Sin problema ¿No? A ver si lo podemos pedir Que los robots Lo saquen Sí Ah, lo remove mucho más rápido El robot Es una tontería Removerlo Manualmente Vamos finalmente Cuando construya estos No entiendo Por qué está haciendo Esto para hacer Unos malditos Cofres rojos Claro Lo que tiene que hacer Es en los cofres Nada más Vamos ahí Que cargue La batería Recién empezó a cargar Un poquitito No sé si es Los paneles solares Que necesitamos Esto sí Voy a hacer algunos más Y vamos aquí Al mall Está Aquí Ok Quizás el mall No pueda estar aquí Dentro Sacar las cosas Del mall Hacia afuera O alguna cosa así Porque me parece Que dentro No lo toman cuenta Vamos a sacar Las cosas del mall Hacia afuera A otros cofres Que van a estar afuera Supongo que será así Que lo haremos Este Perdón ahí Ahí Supongo que lo haré así No tengo idea No, no sé realmente Quizás este Que ingrese de un lado Y este del otro Este solo Y Este Ahora filtramos Por fuera O algo Porque aquí dentro No No lo toman en cuenta Me parece Incluso teniendo la tecnología ¿No? Vamos a intentar Hacer esta primero A ver si funciona Lo que quiero hacer Porque No toman en cuenta Los Esto me gustaría El exoesqueleto Los supermóbulos Otra tecnología Necesitamos Otras baterías También Esto se está haciendo Más velocidad De minado Y esto también Uff Y las torretas Estas Necesitamos ya Lo Otro también Militar No tenemos nada Estas serían las otras Cañerías Cañerías Necesitamos también Sacarlas de Bueno Esto se va por debajo Y listo Ok Unas de estas Y ahora Por fuera Lo filtraré No tengo idea De cómo hacerlo De otra forma De estos También se necesitan Pero si estos Los pongo rojos Por ejemplo Estas fuera de la red Y si yo pongo Una red aquí dentro Solo lo voy a utilizar Aquí dentro Supongo Primero que no hay robots No tengo estructuras Ni fábrica de robots Este De los otros Y no funcionan Las cosas dentro Las cosas hay que sacarlas Del mall No funcionan Me parece Según estaba viendo Ok A ver Igual no hay problema Voy a sacarlos aquí No hay problema Porque pongo clasificadores Y nada más A ver Si puedo hacerlo Lo que quiero hacer es Poner de estos Para dentro de los Así Uno que sea azul No se me ocurra Otra forma de hacerlo Al momento Lo voy a dejar así Azul Este no tiene Bueno Este es el único Que tiene ese azul Que tontería Estos son rojos Y amarillos Por ejemplo Rojos Y estos son los amarillos Perdón Aquí Esto es aquí Estos están fuera de red Les conectamos otro nuevo puerto Donde se pueda Justo esta zona Quedó fuera de red Qué mal Lo colocamos ahí Esta zona era importante Y justo quedó Mal conectada Podemos decir Pero bueno Aquí Estos Con un límite Siempre De Cuatro Como sabemos Ok Siempre Ahora estos También Ser Traídos por uno De estos Con límite de cuatro Y ahora estos dos También lo mismo Vamos aquí Vamos aquí Uno Dos Filtro Estas Lamentablemente hay que hacerlo así No me importa Y esto Lo podemos poner aquí Cuatro Copiamos Seteamos en cuatro Todos A ver Perfecto Ahí Bueno Aquí podemos hacer lo mismo Para las otras piezas Básicamente Pero esto Está Había quedado encerrado Aquí dentro Si yo pongo rojos Aquí No lo encuentran No sale Del circuito Este Por eso no puedo hacerlo Hay que quitarlo Hacia afuera Voy a intentarlo Hacerlo Hay que intentar hacerlo Con esto Y con estos Esto seguro Lo necesito Porque construyen Las cosas solos Todo lo que estaba pidiendo Aquí también Todo Básicamente Hay que hacerlo Menos esto Esto no lo voy a utilizar Esto ya están haciendo Esto sí También lo voy a querer Esto voy a pasar El de azul Que no tiene salida Esto es de aquí A ver si lo puedo hacer salir No Así no voy a poder Hacer que esto vaya por debajo ¿Cómo va a salir este? Dios Uno menos Ahí Ahí Sería aquí Reconectamos esto Cteo de 4 Y este no sería esto Sino que sería de Filtro Perdón Esto es de filtro Aquí Ok Voy a dejar esto por aquí afuera Que está ocupando el inventario Esto le voy a poner uno De estos Por si lo quieren usar Esto sucede Normalmente Que queden cosas Esto si lo necesitamos Lo vamos a pedir Supongo Voy a dejar todas estas cosas aquí Como desecho Vamos a hacer eso Vamos a hacer la prueba De limpiar el inventario Ya Solicitudes Bueno Desechos Cofre de desechos Robots de inventario Los voy a dejar El robot está activado ¿No? Activado o desactivado Está sin batería Por algún motivo Vamos aquí Esto es nuestro inventario Vamos a pedir solicitudes Y robots logísticos Hay que hacer Primero lo que vamos a pedir Son Siempre queremos tener Esto 100 De esto Vamos a querer tener 100 Ahora tenemos que poner Cofres rojos De estos también Estos son los básicos De esto Baterías Y también queremos Explosivos No los estamos construyendo Pero también De estos siempre se necesitan De estos también Vamos a poner de a poco De esto Estos Estos también Motores por las dudas Vamos a pedir Y de estos también Porque hacemos los robots En caso de necesitarlos Cualquiera de los dos Estos y estos De aquí nada más Balas Si hay No tenemos Fábrica De estos no siempre De estos sí Módulos también Hay que sacarlos hacia afuera Habrá que ver todo lo que no está en el sistema Hay que sacarlos hacia afuera De las fábricas Y así se van a construir las cosas De esto no De estos sí Estos también 50 porque eso va a ocupar uno el inventario Los brazos también Estos no Estos sí Filtros hay que hacer Insertadores rápidos Hay que hacer Acá es una fábrica de estos Sea urgente Otro molde Estos vamos a crear Estos también Y si no hay que Construirlos Estos Tuberías también Subterráneos siempre se utilizan Esto creo que nada Bueno estos Es una fábrica de estos grandes Coches siempre vamos a crear Tener uno o dos Robots y los construyen Muchas gracias Estaría bastante bien Estos también Y estos cofres también 150 Robopuertos también Los que haya Luces también Y piso también ¿No? El mejor Los dos mejores que haya Que son estos Hay que hacer la fábrica De todo hasta tener todo Dentro del sistema Y para remover También El dinamita Esto también Aquí nada más Las tecnologías Están yendo Vamos a ver que tan rápido Están siendo consumidas Vemos que están Bueno Los módulos Tienen que traer Que los tenemos A medias Algo que no esté En el sistema Por ejemplo Vamos a empezar A poner las cosas En el sistema Las placas de cobre Placas de cobre Ponemos Ya sabemos A disposición del sistema Como decía Ahí Este Con un límite De ahí De 4 No Porque está en un sistema Principal Este Este sistema principal No voy a pedir nada Porque no lo quiero acelerar Vamos a sacar de otro De aquí Que es el sobrante O el excedente El último excedente de cobre ¿Dónde está? Aquí Aquí dentro Tiene que haber un excedente de cobre Ah Ok Pero Recordemos Que no puede estar dentro Vamos a construir Algunos de estos Ok De aquí Que es Un circuito bastante lejano Digamos Vamos a poner Cobre Esto el cobre Lo va a empezar a traer ahora Porque está dentro del sistema Si esto se encuentra En rango Justo está en rango Así que Cobre Tiene que estar subiendo Algo diferente Es que lo vengan a traer Los robots Hacemos logísticos Que no hay Y vamos a hacer la petición O sacar hacia afuera Los cuerpos De robots Estos Las Estos Cuidado Trabajadores No hizo más Porque no están ingresando Estos ¿Cuántos hay de estos? Muchos Vamos a pedirle que haga el máximo Está bien Esto lo sacamos hacia afuera Sí Vamos a sacarlo hacia afuera Dejarlo fluir nada más Pero le ponemos límite No, no va a tener límite Está bien Esto se va Esto no está haciendo nada Este sería un excedente De circuitos Entonces ya hay dos salidas Si este no existiese Por ejemplo Que no me molesta Acá podríamos hacer Una salida de circuitos Está ingresando por Aquí Está ingresando por aquí Y aquí por debajo Motores y circuitos Dentro del sistema Estaban fuera Me parece Acá está todo fuera El sistema Menos esto Este está complacido Digamos Porque ya se lo pasó Y este Si sacamos este Por ejemplo O esta también Podemos pasar El excedente De esta línea O dividirlo Prácticamente Si lo sacamos aquí No me voy a complicar Voy a quitar esta No quiero tantos Tampoco Dividimos Y enviamos esto Por debajo O esto por aquí Aquí tendría que salir Aquí entraría Y ahí Ok Tenemos varios Varias cosas Aquí Ya no se puede Extraer nada Pero Miremos de esto Fuera de esto Tenemos 6 Para poner 6 filtros más Vamos a ver si funciona así La táctica escalera Por ejemplo No Tiene que haber filtros Acá no Cancelamos esto Y filtros 1 2 3 4 5 6 Así en forma de escalera Vamos a hacer uno de estos Que conecte a todos Necesitamos metal Ah Ok Vamos a poner Uno de estos Para metal Que agarre el excedente De metal Antes de que entre aquí Lo va a agarrar Estos son insertadores rápidos Dios Urgente Tenemos que ingresar Todo eso en el circuito Para que los Y hacer más robots Logísticos Usamos mucho más metal El que tenemos Estos se van aquí A disposición del sistema 4 Por ejemplo No se Y está fuera de la red Dios Vamos a moverlo Lo mueven a estos robots Y lo ponen ahí Lo agarran un poquito antes No pasa nada Conectado Y dentro de la red Sacamos este modo Marracho Esto lo tienen que remover Si pueden Si no Si no hay espacio Van a pedir A ver Faltan ¿Cómo se construirían estos? Cintas A ver si tenemos Engranajes Circuitos Y Cintas Engranajes Circuitos Y cintas Acá Cintas ¿Dónde están? Aquí Cintas Aquí hay cintas Pero es difícil de sacar ¿Dónde hay engranajes Circuitos Y otras cintas? Ahí arriba Aquí hay muchas cintas Engranajes Y circuitos Hay aquí Entonces aquí vamos a poner Una de estas Mal idea Pero bueno No es perpetuo No agarra perpetuamente Sino Que agarra hasta que necesita Cancelamos Cancelamos estos Y agarramos aquí Conectamos Hacemos que haga Aquí Le faltarían engranajes De circuitos Que Se los van a dar estos No Aquí hay una división Y después lo mejoraremos No sé De momento no Uno más Y uno que lo quite A ver si queda dentro del sistema Si no Si Está dentro del sistema Justo Bueno Tenemos Que no va más de O a los que necesite Porque esto Nada No se pueden poner Bueno Estos circuitos Si Los otros creo que no se pueden poner Que más está fuera del rango A ver Esto tiene que estar dentro Placa de hierro Todavía no Ponemos de estos Uno Eh Está mal Está mal Ahí Uno 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 Y ahí ponemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Algo que los conecte a todos Por ejemplo Esto Necesitamos los materiales Se forman urgente Esto los conecta a todos No Por poco Vamos esto Y esto Y aquí Barras A este otro Baterías Baterías Adiós No recuerdo Dónde están Aquí Baterías Ok Circuitos verdes A este A este Bueno Ponerla Máximo No A todos Circuitos verdes Motores Y robots Y robots De construcción Ahora Vamos a ver Si se pueden hacer Los robots Los otros Los otros Tendría que Llevarlos hacia arriba Quizás O hacia aquí Vamos a poder A ver si podemos hacer robots Directamente Con este Serían robots Logísticos Que No No Es con circuitos Rojos Aquí vamos a Volver como estaba Circuitos rojos Y estructura De robots A ver Si tenemos rojos Aquí Para hacernos pasar No No se puede No Este no tiene nada Ah Este está llevando Motores No nada Se está utilizando Este tiene rojos Ah ok Si este Lo podemos dar rojos Con un filtro Por ejemplo Azufre No me lo voy a llevar Me lo llevo Hacia aquí Está Ah no Porque el filtro Está hecho antes Nunca van a pasar Los rojos Por aquí No necesito tantos Quizás pueda Sacarlos Con un filtro De estos No Sino con uno de estos Y que pida Rojos Únicamente Los vamos hacia afuera Estos rojos Los voy a llevar Necesitamos de estos También Dios Que no haya Un insertador De metal Es lamentable Que no haya metal En el sistema Es lamentable Este ¿Por qué no me está Trayendo el metal De esto? Si hay solicitud De metal Botón derecho Eliminar ¿Por qué? A ver Estos son logísticos No me tendrían Que estar trayendo Las cosas En camino Ah ok Están los logísticos Trabajando Construcción Y me voy a quedar Con 10 de construcción O 25 Ok 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 Cuidado Que estamos ahí Faltan estos Circuitos rojos Vamos a tomarlos De aquí Aquí voy a tener Que meter otro Otro de estos Lo máximo Que se pueda A distancia Ahí Para cubrir A nuestro amigo Que se quedó Sin electricidad Mal conectado Vamos a poner Circuitos rojos Dentro del sistema Como dijimos Con filtro Aquí Electricidad Dentro de un Cofre rojo Y le ponemos Circuitos rojos Ok Mágicamente Empiezan a estar dentro Acordarse Siempre Setearlo Incluso este Seteado Todos Están bien Como esto No está Dentro No entiendo Vamos a hacerlo así Por las dudas Pero no entiendo Cómo no está Dentro Esto lo pone A disposición Bueno Plástico Está trayendo Plástico Sí Siempre vamos A por esos robots Me parece Vamos a multiplicar Los robots De 254 De construcción Al momento Esto está dentro Del sistema Esta petición Esto tendría Que estar dentro Si está aquí Ah y lo está Reconociendo Me parece Y vamos a Un generador De robots Automáticamente De robots A ver si puedo Dividir aquí Sí eh Creo que sí Esto está bastante bien Que se pueda Dividir ahí A esa altura Si pasan más rojos Que no está construyendo De momento Ah Los está eliminando Dios Qué mal Esos no están yendo Para el mismo sitio Ahora dónde están yendo Estos Ah no funcionan No Error Grave Error Cuidado Ah no funciona De esa forma Eh Si o si Vamos a tener que Dividir aquí Me parece Para dejar espacio Hay que hacerlos No hay que hacerlos Tan pegados Los Esto porque Necesita maniobrar En las salidas Yo no me di cuenta Ahí no puede haber Uno de esos ¿Cómo vamos a pasarlos Para este lado? Si o si tienen que ir Para este lado Bueno con Ya sabemos Con filtro Como hacemos siempre Filtrando Rojos ¿Así se hace? No Así Ahí Rojos Y ponemos uno Para ensamblar Robots logísticos Súper importantes Para el desarrollo Rápido del juego Aquí Necesitamos estructura De robots Que ya las voy a traer Y le pedimos Que hagan un cofre Para que lo traigan Nosotros Ahí Y ahí Y robots trabajadores Bueno tenemos 41 De momento no le voy a pedir Pero recordamos Siempre esto Y aquí le voy a dejar Varios Pero no infinitos Varios de estos Le voy a dejar Para que se los pase Y aquí me los van a traer Supongo Están dentro del sistema Ya Veamos Amacinamiento logístico 4 En camino 0 Pero si yo pongo estos Empiezan a ampliar Y cada vez van a ir Más rápido En vez de desarrollar Esto Minería Vamos a desarrollarlo Vinculado con los robots Que es la velocidad De los trabajadores Y de los de estos Principalmente No tenemos No tenemos los potis Todavía Vamos a tener que hacerlo De las potis negras Ok Pero Antes Me parece que sería mejor Pasar Al salto De masivos Circuitos rojos No sé Tenemos bastantes cosas Para desarrollar Todavía Hay que hacer los hornos Y tenemos que Poner todo esto Dentro del sistema Placas de hierro No están aquí Yo no me explico Por qué no están Dentro del sistema Dice que no están Dentro del sistema Satisfacción 65 Yo las quito Con esto A ver En camino Cero Decía Al final No puse ninguna Tecnología Tengo que seguir Vamos a seguir Con estas Investigar los módulos Esta no Gasta mucho Las potis amarillas Las baterías mejores Antes que nada Mejor Los módulos Sí Ah y clic derecho No sabía O que doble clic Pensé que había que seleccionarlas Mal Esto también Esto lo cancelamos Y esta también Que es la estructura De tres Mejor Esto me gusta más Y energía nuclear También Esto ya lo estamos teniendo A ver si Esto los puso Atención Están flaqueando Las potis Azules Vamos a ver Qué sucede Están saliendo De aquí Están aquí No tienen nada Le damos uno De estos Y algunos Le damos velocidad Cuidado Está pasando Bastante mal Esto Vamos a ver Los rojos Por qué no caen Tantos Y Esto Esta Esto no es nada Esto no tiene nada Aquí Vamos a tomar Todas estas cositas Y ahora le pido Que limpien el inventario También Por ejemplo Que se lleven Todas estas cosas Que no las voy a utilizar Ahí Vi lo que Bueno Lo que pida Vamos a ver Esto Baterías Vamos a poner Dentro del inventario Dentro de Las salidas Baterías Con ácido sulfúrico Está aquí Aquí hay unas baterías No? Si Estas pueden entrar Al sistema Rápidamente Como? Así Y con uno de estos Cofres rojos Automáticos Hay que poner Que no necesitamos mucho Estos Atención Van creciendo Baterías Ya están dentro El sistema Tiene que mostrarlas Tiene que actualizar Locenamiento 633 Están dentro Engranajes Por qué No muestra Lo que está dentro No entiendo Por más que no haya En camino No? Una mejor batería O sea Si la podemos construir No propulsamos Circuitos azules Y todavía no tengo ninguno Móbulos 2 Está bien La próxima estructura Puede ser Para hacer hornos Masivos Que quería hacer yo Bueno Tiramos la basura Todo aquí Y ahora empiezan a traer Las cosas que necesitamos Y nos damos cuenta Que es lo que está dentro Por ejemplo Estos hay que hacerlos luego Voy a intentar hacer Hornos rojos Para ponerlos aquí Eh Perdón Cofres rojos Donde se hacen los cofres Y con circuitos ¿No? Circuitos verdes Circuitos rojos ¿Dónde hay circuitos verdes Y rojos? Por aquí O no Por aquí Verdes Y rojos Si Esto es lo más cercano Lo que pasa es que los verdes No están saliendo Pero aquí es lo más cercano Si En esta zona Ya sabemos Un automático De Estos cofres Bueno Pero necesitamos las barras También Necesitamos las barras De acero ¿Dónde hay esas tres cosas? Barras de acero Bueno Aquí Hay barras Aquí rojos Y aquí esto Si es un lugar Es aquí Un pequeño taller Aquí Me parece que sí ¿No? O si puedo probar La segunda estructura Lo haría Pero no puedo Vamos a ver Si nos traen esto Almacenamiento logístico No hay Aquí Ahora sí Estaría dentro Aquí Estos también Los voy a querer Las barritas Estas también Ya están llenas Baritas dentro Del almacenamiento También Cuatro igual Como decimos siempre Estos No están saliendo Hacia ningún lado ¿O qué? Ah Porque estos también Los utilizan Los talleres Digamos Aquí tienen cuatro Esto tiene que ir más rápido Y esto tiene que ir Mucho más rápido Esto Demanda muchísimo ¿Ahora dónde lo saca? Y esto infinito No, eh Cuidado Ya está al máximo Eso Aquí que no va más De momento Y le voy a pedir Bueno Cuidado con la electricidad Claro Satisfacción Está bastante mal Vamos a llevar El robopuerto Hacia ahí Estaban yendo tan lento Las cosas que Era obvio Que estaba cayendo Sacamos la investigación Cancelamos momentáneamente Para darle Más Electricidad Digamos No saturarla Vamos aquí Está conectado Y Nos vamos Directamente A donde está Aquí Ya Por aquí estaría ¿No? Sí Ok Vamos a copiar esto Bueno Está faltando El carbón Eso es lo que Está apoyando Increíblemente Pero Ah Ok Cuidado No tengo carbón Para suministrarla Sí Tengo algo Vamos a dar energía Para que no se caigan A ver si está faltando Agua No Vamos a hacer otro De estos Copiamos Lo copio Y lo pido Que lo hagan aquí Ah Da vuelta Aquí Ok Es el modelo De 10 ¿No? Aquí Entonces aquí Tendría que caer Esto Una división Está hecha Y conectarle el agua Esto va a pedir Calderas o algo Eso no está Todo dentro del sistema Me parece Se puede ¿No? Sí Y Habría que conectar Uno de estos Aquí Y lo conectamos Nosotros Esto manualmente Perfecto Ahí lo están haciendo Vamos a ver Qué más falta De momento Ahí no falta nada No pido nada Insertadores Cinta de transportadoras rojas Esto hay que sacarlo Hacia afuera Ahí se cargó Mágicamente La batería No podemos hacer La segunda todavía Pero bueno Está cargada Vamos a ver Si esto va rápido Y necesitamos Las cintas Cintas hay Pero hay cien Nada más Cintas transportador Subterránea Batería No entiendo Vamos a dejar esto En un cofre De residuos Amarillo Cofres hay que pedirle Una solicitud De cofres Que creo que No lo estamos construyendo Pero hay que pedírselo Esto está dentro Del sistema Sí Del circuito Sí Bueno 50 de estos Van a tener que Seguir funcionando Sigue trabajando Ha empezado a tener Algunas cosas Se van por cuando Pierden la carga Creo Vamos a hacer Cofres Ahora Engranajes No hay No hay No hay engranajes Cofres Engranajes Y vamos a hacer Dinamita Voy a hacerlo Hacia afuera De la fábrica Hicieron esto Ya No No está funcionando Por algo No hay electricidad Carbón No Sacamos un poco De carbón Manualmente Creo que se necesita Mucho más carbón Ah Esto no 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 cerró El circuito Solo por este cable No cerró El circuito No Y por este también Cuidado Ahora sí Vamos a hacer Con esto Reactivamos Solo Un poquito Y vamos a poner más Excavadoras Me parece Porque no está dando gasto Vamos a poner más Aquí Parecen muchas Pero no Excavadoras Estamos pidiendo No Hay que pedirles Están en logística Tienen que estar Y donde haya excedente De carbón Bueno Estos se van a ir Para ahí Ya sabemos Uff Esto está sin funcionar Vamos a ver Si está toda La electricidad Conectada Creo que sí Si no Está conectado Es una línea Central Vamos a ver Todo el hierro Todo el carbón Vamos a poner más carbón Más De estas Porforadoras Pero no las puedo construir Yo Las piernas Estas Para caminar más rápido Son carísimas ¿No? Si Unidades de procesamiento Que no tenemos Restablecemos Estas cosas Vamos ahí A ver Vamos con esto Mejor Con esto también Porque lo quiero Esto también Lo voy a querer Esto también Antes que nada Habría que desarrollar El de los laboratorios Pero bueno Esto Se puede ver más rápido Está funcionando bien Ese hierro Aquí un excedente De ese hierro Esto tendría que ir Con producción Que lento Que va No puedo creerlo La satisfacción Pero Esto no está conectado No entiendo No Algo sucede aquí Voy para arriba No tengo coche ¿Dónde hay coche? Aquí hay uno Abajo a la derecha Hay uno Si me vienen a atacar O algo Hay que resolver El problema de la energía Urgente Esa energía Es muy poca Para todo lo que tenemos O sea No me doy cuenta Probablemente es muy poca Demasiado Hay que restablecer A base de carbón Un poco Reserva de carbón Y cancelar esto A ver Todo lo que haya de carbón Aquí también Carbón del inicio Por no cubrir energía Aquí hay mucha Vamos ahí Ahí le di de verdad Carbón de verdad No traje las excavadoras Por lo cual vamos a estar En lo mismo Lamentablemente Construyeron una más Ahí como estaría yendo Por la mitad La satisfacción Incluso obteniendo Estas dos Vamos a hacer una más De estas Son 10 20 motores Copiamos Donde quepa Y después lo vamos a ver Cuando descubra Cómo se hace la Por qué es que no funciona Nuestra amiga La energía No sale Desde adentro De los Yo supongo que sí Pero de momento No estaba saliendo De adentro De los De adentro De las fábricas Prácticamente Entonces hay que ver Vamos a ver ahí Eso le faltaría El agua Que lo voy a hacer ahora Estaría aquí Y algunas cañerías Que tenemos Bomba extractora Por aquí Vamos a llegar aquí Ok Eso tendría que funcionar Teóricamente No está pidiendo nada Solo Poste eléctrico Está pidiendo Le voy a dejar la mitad Y Bueno El carbón no El carbón lo voy a Lo voy a quedar Y lo voy a depositar ahí ¿Qué más faltaría? Muy pocas cosas faltan Pero los engranajes Lo necesito Podría poner Podría poner Unas de velocidad A estos Sería extremo Poner la primera cadena De la producción Poner Ahí se están llenando Por lo que veo Bueno A veces podemos crear Otro arriba Si tuviéramos Explosivos Hay que hacer unos Explosivos Ahora A ver Esto No está funcionando Y no está conectado Ni siquiera Ahí estaría conectado Esta parte No es necesario Pero bueno Veamos ahí Producción Satisfecho Hacemos una más Supongo Muy despelijo Pero bueno Es un modelo Que se hace rápido Ahí Dios El aeropuerto Lo que tiene mal Es eso Es que no puede hacer Las cosas Con la Con la Q Hay que desactivarlo Y activarlo Todo el tiempo A ver ahí Si lo hacen Y bueno Faltaría solo Una bomba Ahora mejoraría Esos caños También Estuberías En algún momento A ver Que Dejarlos bien Hechos El agua Creo que Alcanza bien Y Remueven Eso está bien Que remueven los árboles Hay que formar madera Y ahí está Dentro del rango Para construir O está fuera Casi 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 fuera Hay que hacer Otros de estos Robopuertos Están en la red No sé Yo estoy fuera De la red Entonces Me encerraron Volvemos a ver Que está adentro Que está fuera Vamos a dejar estas Por las dudas Si el agua se hace Ya está Tendría electricidad Me parece Remuevo aquí Dios Estaría bien Supongo De estos Lo tengo Bueno Por lo menos Está funcionando El robopuerto Los hago Y los robots Lo están fabricando Por mi Está funcionando Veamos si sube La producción Bajó En cuanto a lo que necesitamos Lo que va a subir Es la contaminación Por eso hay que ver Un radar Más de estos Y un radar Bueno Tres rarares Más de estos Logísticos El radar Ahí está bien De estas maneras Voy a estirar uno Hacia aquí Que está pidiendo Cinco motores Donde Esos cinco Está fuera del rango O Están como medio Fuera del rango Ya Vamos a ver esto En camino Seis Satisfacción Dos No Tienen que ser más Los logísticos Si no No vamos a hacer nada Qué más Está fuera Del 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 circuito Vamos a ver Bueno dijimos Los cofres Y vamos a intentar Hacer explosivos Cofres Es donde están Las barras Aquí Voy a poner Una máquina De cofres Aquí Una de estas Enseñadoras Si Porque bastante simple Y no lo tengo Que sacar por afuera De la Quiero una sola Estas Normalmente voy a Quiero una sola Bueno Tengo que poner Una de estas Para este Y estos Van a ir Al rojo Con Cuatro Y aquí Un robopuerto Que no tengo No tengo robopuertos Falta todo No tengo ni los materiales Básicos No está el cobre Ok Vamos ahí ¿Qué tengo que hacer? Uno de estos Sin querer Lo poco cobre Que tengo ¿Y qué es lo otro? Plástico Sí Cobre y plástico Muy poco Vamos a hacer un plano De mejora Vamos a hacer un plano De mejora Porque la verdad Quiero mejorar Desde Esto Hasta Esto En toda En toda El área Lo tengo Lo voy a pasar A todos lados A ver si lo pueden hacer Los trabajadores Porque la verdad Está bastante mal Y quiero pasar Por eso quiero traer Los otros Porque quiero pasar De este A este Y también De este A este Lo voy a sobrepasar De nuevo Está a lo mejor Ok Y ahí nos va a pedir Bueno los motores Donde están Haciéndose En el mall En el segundo mall Los motores No esos Sino Estos Están aquí Lo que pasa es que no salen Ah no Ah si son estos Es el problema Que no salen Ese diarro Se está utilizando Si La única salida Que les veo Por aquí Es Por aquí Motores Hacia afuera Y aquí Yendo hacia un cofre Cofre sin Rojo Que no Traen Tampoco Esto está Dentro Del sistema No tenemos Fábrica De aeropuertos Si o no Creo que había Una fábrica De aeropuertos Ya Esto Rojo Y Mínimo Ahí No más de eso Que más Rojos Y de esos Que están dentro El mall Los rojos No salieron Todavía No Es aquí Veamos cuáles son Los que están saliendo Claro Ninguno De esos Están saliendo Estos rojos Tienen que salir De algún lado Son muy importantes Que raro Como quedó Pero bueno A ver Que problema No poder Voy a copiar Esto Si no Y agrandar Esta fábrica Si puedo O no sé Porque que no pueda Estar dentro Está muy mal Yo si pongo Un robopuerto Aquí Tendría que La señal Tendría que captar Hacia afuera Pero no se puede La pregunta es Cómo quito Estos hacia afuera De otra forma A ver Voy a tratar Sacarlos así Con este Vamos a necesitar De estos Para que Esto pueda pasar De esta forma Ahí Los rojos Serían No Sin esto Por aquí Rojos de ese lado Y estos Que son importantes También Serían de este lado Estos no Amigos Es importante Que apuntes Ahí Vamos Ahí Le falta Engranajes Porque este No recién Engranajes Porque este Se equivocó Vamos Ahora Rojos Y esos Salen Faltaría Este Que se puede Salir por Arriba Supongo Que tengo Que sacarlo Por arriba La única forma Me llevo Algunos Igual Boom 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 Veamos Aceleramos Aquí voy a hacer un plano de mejora De amarillos Un plano de mejora De amarillos Azules Ok Vamos de nuevo De amarillos Azules Boom Ahí lo están haciendo Lo van a hacer ellos Los cambian nada más Y acá Piedra ¿No? No No tengo ¿Qué otro tiene que salir Hacia afuera? Esos dos están Este ya está Supongo que ninguno Vamos a ver Las salidas Esta Esta Ok Otra salidita Aquí hay otra Aquí hay que poner Una subestación Es un buen lugar Para que no Ocupen espacio Estos Estos Son importantes Ya los hicieron Y ahora necesitamos Que guarden estos Con filtros De nuevo Rojos Y de estos A ver Cintas rojas Aquí Ya les van a empezar A traer Cuatro Y estos Van a guardar Estos Otros Estos Ok Es importante Hacerlo así Ahí están Motores Sí ¿Qué más sale de aquí? Nada más ¿No? Motores Bueno Por arriba Por arriba Está saliendo uno Ah ¿Ya está guardado o no? Estos Estos son importantes Están saliendo soles Así que los voy a guardar Así nomás Bien ¿Qué más falta? Esto está bajando Va a bajar Ahora porque lo van a empezar a hacer Y habría que hacer Bueno Subestaciones Insertadores Ahora estos son complejos ¿No? Sí Necesitamos hacerlo cerca de este Bueno Bueno Vamos a hacerlo Intentemos Cuidarlo un poco Aquí 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 Para hacer Estos Circuitos verdes Algunos Miramos electricidad Y van a ser filtros No muchos va a ser Pero si los realizamos Bueno No están automáticos Tampoco Pero si los realizamos Aquí están Va a traer más verdes Tóricamente Y con estos También se hacen los otros ¿No? Un poquito más complejos Los insertadores Múltiples Esos Verdes Faltan varias cositas Acá Rojos Verdes Y engranajes No va a ser fácil Hacerlo aquí Esos engranajes Se los puedo dar Los rojos Vamos a ver Bien Estos tendrían que salir Un cofre también Hacerlo así Bien Este semi-automatizado Faltarían unas cositas Como los circuitos verdes Y los rojos A ver si le puedo traer No sé No sé Si para esos Porque no es muy común Que precise muchos De estos Tampoco Esto se lo va a dar Como dijimos Lento Pero bueno Ahí está Semi-automatizado Con bastantes Bastantes unidades Va a ser Verdes aquí Verdes de nuevo Tiene 200 Este no tiene ninguno Pero bueno Sacamos la mitad Se lo colocamos Ahí está trayendo Los verdes Bastante importantes La verdad Se hace todo con eso Los cofres de acero Lo estamos haciendo No los pusimos en el No quedaron Fuera del Es verdad Ahora hasta donde está Hasta ahí Mogemos un poquito Esto sin problema Lo movemos hasta Donde quede cerca Por ejemplo Justo está en una salida Pero bueno Lo voy a dejar aquí Cofres ¿Verdad? Ah y para los otros Cofres que se necesitaba Lo voy a chequear Los otros dos circuitos Así que es mejor Que lo haga ahí Como habíamos dicho antes El circuito verde Tengo aquí Voy a intentar Separarlo Voy a tener el rojo Que lo tengo aquí Lo tengo aquí Y que más El otro Verde rojo Y barras Los voy a separar Queda bastante mal Pero bueno Necesito Porque eso va a ser Como voy a construir Todo básicamente Aquí nomás Las tiro Para que lleguen aquí Se juntaron Ok Uno solo Estos son Se hacen así Porque son de uno solo Si no No se haría Básicamente Estos Y los amarillos Y los amarillos Que necesitan Lo mismo Vamos aquí Uno Dos Tres Cuatro Arrojos Uno Y aquí Trancamos en cuatro Y largos Para la segunda fila Que son Los bardecitos Los cofres Ah Bueno Una que haga cofres ¿No? Está aquí Quiero insertar rápido Y Bueno No está mal Por lo menos Está produciendo Esos dos ¿Qué más falta? Explosivos A ver cómo se hacen Que no lo recuerdo Azufre, carbón y agua Vamos No nos han atacado Por el momento Lo cual está bastante bien Cuando se ataquen Bueno Sufriremos Tengo pocas balas Ahora que lo menciono A ver Bueno la verdad Una partida con bastante avance Gracias a los robots Pero un poco Un poco mal Por A ver El hecho ese ¿No? De no poder Sacar las cosas Cómodamente Dentro de las fábricas Por lo menos Habría que ponerle más Aquí está el carbón Aquí se pueden hacer Los explosivos Fácilmente Supongo Carbón Agua Levantamos esta O Ponemos explosivos Directamente aquí Aquí explosivos Carbón Agua Y azufre Carbón Lo entraría por ahí Esto porque está De esta forma No lo sé Lo miramos así De nuevo Carbón y azufre Lo vamos a mezclar Voy a pedirle que Esto es un poco antes Del espacio Para poder mezclarlo Aquí un divisor A ver si se pone tan Extraño Voy a tratar de hacerlo todo Pero bueno De este lado Justo acá Del otro lado Que no nos sirve Lo enviamos Por aquí Y aquí Le enviamos El carbón De esta forma Van a ir Ambos Tendría que entrar ahí Explosivos Con Todo eso ¿No? Sí Y en vez de irse De aquí Aquí no necesitan Nada Ah bueno Los segundos Explosivos Quizás No Pero no se hacen En esto ¿Dónde se fabrican? Son otra cosa Porque no son Explosivos Con explosivos Y le falta hierro ¿Podemos hacer entrar hierro? Ahí está Quizás sí Vamos a hacerlo Pero esto seguro Los tenemos que sacar Hacia afuera Los segundos Quizás los hagamos ¿Ok? Esto seguro Lo voy a quitar Hacia afuera Bueno necesito Los otros los veo En breves Lo remuevo así Mejor Esto va a ir Bastante rápido Y si no va Bueno Ahí tenemos Velocidad Esto Ya tenemos Explosivos Van a servir Para varias cosas Entre otras También el taller De De armas Vamos a necesitar Hacer otras Cuidado Ah no En el taller De ¿Cómo se llama? De potis negras Militares Vamos a necesitar Vamos a quitar el carbón Que sirvió en un momento Pero ya no Esto también Esto también ¿Qué más? Faltaría Módulos Los módulos Se hacen Lejos Aquí no No aquí No Tiene unos pequeños módulos Aquí Los saco Hacia afuera Sí Sí Son importantes Aquí tenemos Uno Aquí tenemos Otro ¿Qué está pasando? No Estos quedaron mal Es verdad No lo acordaba Vamos a copiar Estos Mejor Copiamos Todo el sistema Parado por esto Ahí Ahí lo van a hacer Nada más que esto quedó mal Esperemos A ver Cómo caen Que necesitan Rojos Ok Rojos Vamos a dejarlo así Es un mamarracho Pero bueno Salen dos Hacia afuera Eso tiene que ir Más rápido Estos Estos dos Me parece Que son los que Están alimentando A estos dos De módulos Esto ya no importa Ahí están saliendo Y bueno Estamos cerca De las De las dos horas De juego Yo creo que Podemos dejarlo en breves Vamos a meter por debajo Todo lo que pueda Vale Hasta ahí Y ahí sacamos Uno y uno Como siempre hacemos Con filtro Y cuatro Uno Para estos Y uno Para Este Ok Ahora nos van a traer Estas cosas También Si estamos dentro Ok Ahí está cubierto Necesitamos Una fábrica De estos Barra de acero Engranajes Y Circuitos rojos Circuitos rojos Barra de acero Engranajes Están aquí Están flaqueando Las barras Ahora Cuidado Lamentable Está llegando Una sobra No más Vamos a eliminar Esto Esto también Que no te hagan a mí Porque están trayendo Esto que no voy a querer ¿Qué está pasando aquí? Bueno Están muy lentos No solamente Hay que copiar un sistema De hornos Como la gente Vamos a hacer esto Removemos Voy a agarrar Bueno ladrillos Necesitamos ladrillos ¿Dónde hay ladrillos? Aquí arriba Voy a hacer varios hornos Porque creo que no los tengo No tantos Barra de acero Ahora Barras Justo lo que no hay Aquí hay algunas Vamos a hacer varios de estos ¿Ok? Para que los hagan Era aquí No Aquí Aquí había quedado A medias Este Y es pequeño No es de los grandes Vamos a No entiendo Pues si yo no tengo las cosas Aquí adentro No lo van a construir Supongo Dos Dos Esto lo ponemos rápido Y estos serían rápidos ¿Ok? Esto es lo mismo Y esto es lo mismo Y esto es lo que vamos a copiar Este es el modelo Estos dos nada más Ahí Replicamos Replicamos Y ahora Tomamos estos Seis Y replicamos Hasta ahí Veamos A ver si lo hacen O no ¿Por qué están trabajando tan lento? No lo sé Si les falta algo Tampoco lo sé Vamos a ver Vamos a ver Si yo pongo Uno de estos Aquí Y pongo Los trabajadores Dentro Si funciona más rápido O si dice Que faltan cosas Si 54 de estas 48 de estas Veámoslo A ver si baja 54, 48 Y 12 De esos No lo van a hacer Mis trabajadores Supongo O tendrían O tendrían que poner Las cosas adentro Estos son Logísticos Los quiero Aquí Teóricamente Y aquí Estaría faltando 32 de estos Que los voy a poner aquí Dos de estos No tengo Para hacerlos Teóricamente Puedo acelerar un poco yo Y esto Bueno quedó raro Pero Que faltaría Cinco hornos Y tres de estos Ahora voy Para afuera Tengo hornos Automáticos No lo sé Bueno se entiende la idea La verdad Este El circuito Lo único malo Que había que hacer Es Conseguir Esto Ingresarlo a una fábrica Y conseguir que la fábrica Saque el poder hacia afuera Tiene Eso para rotar Pero no estoy muy seguro De como funciona Con el Shift R Incrementas Lo máximo Que puede sacar Digamos la energía Que puede producir Shift R Y control R También Subís y bajás Pero Si el problema fue ese El problema fue que No estoy muy seguro De cuáles son Los máximos Y eso Y Y la verdad No pude lograr Construir la fábrica Dentro De De aquí De los cosos Estos Que faltaría acá Faltarían algunos Bueno va a pedir Aquí adentro Cuando entras Te dice lo que te falta Disponir el almacenamiento De la red logística Esto Ah es por fuera También Estamos a ponerles algunos Puede ser que Un poco más desprolijo Pero bueno Hay que ver la defensa Todavía no nos han atacado Entonces Eso es bueno también Pero bueno Por aquí lo vamos dejando La verdad Bastante bien Bastante bien Un poco liado Pero mucho menos liado Que lo anterior Por Está todo concentrado Aquí Ok Malo bien Está todo concentrado Esto hay que moverlo También Ahora no estamos Investigando nada Pero hay que moverlo Y creo que fuera de cámaras Voy a hacer el sistema Para estas Para las potis De ciencia militar Que se hacen con Se hacen con Munición penetrante Granadas y muros Así que lo voy a hacer Para la próxima Por aquí lo dejamos Y Bueno Los robots Ahí Trabajando por nosotros Nos vemos en el siguiente Hasta luego Trabajando por nosotros Trabajando por nosotros